¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Ella tiene que decidir. Ella quiere hacerlo, pero tiene que decidir. Lo que pasa es que la eutanasia, aunque la probaran hoy o mañana, eso va a llevar un proceso largo hasta que salga definitiva. Ella ya no puede esperar, no puede esperar. Pero lo lógico es la eutanasia, porque si no quiere para el antiguo, ni siquiera quiere sedación. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar... No quieres sedación, María José? No. Quiero el final. Ir rápido, ir rápido. Cuando andas mejor. Yo no quiero dormirme. Quiero morirte. Ella hizo un intento de suicidio. Hace veintitantos años. Entonces, claro, yo en aquella época todavía pensaba que podía disfrutar de algo de la vida. Entonces, yo vine y la reanimé. Le dije que vomitara, que andara, la duché. Y entonces, de alguna manera, aborté ese suicidio. Lo aborté. Te voy a colocar un poquito en la cabeza. Un poquito, un poquito, para que no te caigas. ¿Quieres acabar ya?